Durante los casi tres meses transcurridos en este 2014, son ya 89 ligas municipales oficiales de cinco disciplinas diferentes, las que se han creado en todo el estado a través del Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas. Ahorita se lleva un gran avance, que son 89 ligas en cerca de 39 municipios. La respuesta ha sido muy favorable de las personas interesadas en cada municipio. Hemos estado al pendiente de ellos, hemos ido a visitarlos, a entregarles su material de apoyo, su equipo de cómputo. Aún nos falta por entregar, sin embargo, estamos haciendo la labor que creo que es muy conveniente para que desenvuelvan su trabajo. Como te comentaba, son cinco disciplinas, es corredores, básicamente es atletismo, voleibol, fútbol, béisbol y basquetbol. Las que han tenido mayor auge es el deporte popular, que es el fútbol, el béisbol y el básquetbol. En la disciplina de atletismo ha sido un poco más difícil encontrar la cantidad de personas que estén interesadas, sin embargo, también ha habido respuesta por parte de los atletas. La mayor parte de los municipios faltantes hasta el momento no se han visitado por la lejanía de los mismos, sin embargo, sí se cubrirán los 58, recalcó Raúl Navarro, principal enlace del proyecto. Falta por visitarlos, dada la lejanía y obviamente por la cantidad, por el número de personas, de habitantes que hay en su municipio, que es menos concurrido el deporte. En algunos, la verdad, no ha habido mucho interés, pero vamos a cubrir los 58. Sin embargo, los municipios que han respondido muy bien es Tabasco, es Juchipila, es Miguel Lausa, es Juan Aldama, Jalpa, la semana pasada estuvimos por allá en esos tres municipios, entonces ya ahorita vamos a estar más pendiente con Concepción del Oro, con Chalchihuites, entonces sí ha habido respuesta y eso es lo importante. Para B15 Noticias, Julio César Lara.